El punto de arranque de nuestra Queen Lear, evidentemente es el Queen Lear de Shakespeare. Hemos construido esta nueva historia tomando como referencia este lugar del poder tan especial que plantea Lear. Le aporta la visión femenina del poder, del amor, del trato, de la capacidad de elegir. Hay un momento en el que la identificas como una pieza en sí única y sin comparación. Lo que más me ha gustado era precisamente ese trabajo con el autor. Fuimos abandonando poco a poco a Shakespeare, teniéndole muy en cuenta. Pasamos de la versión a una obra nueva. Estoy disfrutando mucho de mis compañeros. Me parece que todo el equipo es excepcional. Ir descubriendo cada día más las infinidades de aristas que tiene el texto. Hay que aprender a ejercer el poder desde un lugar diferente, donde la sensibilidad tenga un espacio, donde la bondad tenga un espacio. Revisitar un clásico, en este caso yo creo que se lo van a pasar bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Una cuelga.